Tenemos a un representante de Argentina, vamos a hacer una contendida de Argentina contra México, Renzo Bacia, alias El Barato, 33 años, 138 libras, estatura 1.70, disciplina Muay Thai, dojo a char y tiene 4-0. Bueno, él es compañero, fue compañero de los argentinos que estuvieron aquí peleando en la versión 3 de Budo, que estuvo con Wasabi, que estuvo con otros argentinos que estuvieron por aquí, entonces durísimos. Claro, y realmente tienen un muy buen nivel, los argentinos que se han presentado en Budo Cento han demostrado un gran, gran nivel, pero ahorita se va a enfrentar precisamente contra Siné Juárez Victorino, alias El Kid, que es origen de México, 21 años, de peso 136 libras, que también ha demostrado que es un excelente peleador y que es todo un profesional, así es de que nos espera en esta ocasión una excelente y gran pelea. Sí, tenemos ahorita a Renzo, lo están poniendo la vaselina para que pueda subir al octágono, y yo siento que esta pelea es muy interesante, México contra Estados Unidos, digo, perdón, México contra Argentina, Argentina teniendo buenos campeones, teniendo gente que tiene nivel internacional, campeones en Tailandia, o sea, Argentina es un semillero de Muay Thai. Sí, sí, y lo hemos visto, lo hemos visto con Kamikaze, lo hemos visto con Wasabi, lo hemos visto con Lobo Dorado, Argentina es potencia en Muay Thai. Claro, y precisamente en Argentina muchos esperan llegar a México, tenemos a un maestro que se le manda un saludo, precisamente a lo que es Julián Fedoruk, que es un gran exponente, que próximamente tal vez lo tengamos peleando en Budo Cento, como también tenemos al gran maestro, ¿no?, Christian Bosch, excelentes competidores que en un futuro Budo Cento, tiene tal vez la responsabilidad y el programa poderlos traer a México, porque es la liga de mayor crecimiento en toda Latinoamérica. Pero ha llegado el momento y aparece The Kid, si no es Juárez Victorino, Omar. Sí, de Lobo Gin Muay Thai, o sea, tenemos un exponente que en la versión 3, dio un peleón, no contra Kofi, lo vimos peleón, sí, casi se lleva la pelea de la noche, 21 años, wow, o sea, va creciendo el kit, y con un récord profesional de 6-2, lo demás ya lo dijo el profesor Chávez, ya dio todas sus referencias de Victorino, si no, pues va subiendo como la espuma, esperamos una guerra entre Argentina-México. Otra pelea internacional, Argentina enfrentándose a México, por un lado un bigote temido desde el cono sur, el de Renzo Basia, por otro lado alguien muy carismático como lo es Sinue Juárez Vitorino. Sí, aquí tenemos un choque de estilos, un noqueador contra alguien un poco experimentado, con unas credenciales de que es muy, pero muy estratégico. Entonces, pues, profesor Chávez, algo que nos quieras decir de la gente de Argentina. Realmente en Argentina tiene excelentes exponentes, digo, hay un competidor también de talla internacional y que ha representado mucho a su país, lo que es Julián Fedorov, el maestro también Christian Bosch, que son excelentes peleadores, esperemos que en esta ocasión, este peleador que está representando a la Argentina, también tenga un excelente nivel, como todos los argentinos que se han presentado en nuestro país. Y ya tenemos listo la presentación en estos momentos. Presentando, en la esquina azul, originario de Argentina, 33 años de edad, 138.89 libras de peso, un metro con 70 centímetros de estatura, un récord profesional invicto, de cuatro peleas ganadas. ¡Wow! Un fuerte aplauso para Renzo, ¡El barato! ¡Vacia! Su oponente, en la esquina roja, originario de México, veintiún años de edad, 136.68 libras de peso, un metro con 72 centímetros de estatura, un récord profesional, de seis peleas ganadas y dos descalabros. Un fuerte aplauso para, ¡Sinue! ¡The Kid! ¡Juárez! ¡El referí para este encuentro, Juan Carlos Flores, que gane el mejor! Vaya combate el que vamos a ser testigos en unos momentos más. Argentina contra México. A México ha olido bastante bien en las peleas internacionales de este Budocento Champions 4. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos momentos. Si Renzo Bacia acaba con la victoria, si Suenue Vitorino acaba con la victoria, y ustedes serán testigos a través de la señal de Fox Sport, Budocento Championship 4. Se empiezan, yo creo que a reconocer, se empiezan con su distancia, como siempre. La fórmula clásica de Muay Thai, patada baja, un low kick bien colocado, es parte del argentino. y pues tenemos un Sinue bien experimentado también que aguanta Candela y pues también tiene manitas de fuego. Vamos a ver quién decide lanzar el primer ataque. Está tratando de acorralar Sinue Vitorino al argentino, que quede con la espalda sobre la reja. Ahí los intercambios. Cuidado que Renzo Bacia toca a Suenue. Tiene que tener cuidado Sinue con esos intercambios. Mantener bien arriba la guardia el mexicano. Sí, no debe de descuidarse nada. Vemos que también el argentino, el barato, que es así como le dicen, ha soltado golpes de poder. Sí, empezó interesante la contienda. En estos pesos es igual, es muy rápido. Es muy rápido el intercambio. Efectivamente, todo se puede acabar en cualquier momento. Y más con la modalidad embudo de que el Muay Thai es con guantes de artes marciales mixtas. Buena velocidad el argentino. Sí, pero buena patada también de Sinue Vitorino. Sí, respondón. Como buen mexicano. Ahí vuelve. Soltando esa derecha Sinue Vitorino. Va inspirado, va inspirado Sinue. Ya hemos visto lo que puede hacer. Bien. Buena patada al cuerpo, Iridia, de parte del mexicano. Sí, me gustan mucho las combinaciones que está manejando Sinue. Creo que ha conectado unos golpes muy efectivos tanto en la pierna del argentino como esos golpes ahí. ahí buscó la combinación Sinue Vitorino. Vamos a ver la respuesta de Renzo Basia. Están bien focos los dos, están bien concentrados, están viendo nada más el agujero por donde meter la manita. El túnel del knockout. Exacto, qué bárbaro. el poeta de la jaula Omar Nagore. Ahí, qué bárbaro. Cuidado con ese intercambio. Lo toca bien el mexicano. Sinue conecta, está tocado, qué bárbaro. Un recto de derecha por parte de Sinue Vitorino manda al suelo a Renzo Basia. Dijimos, el túnel del knockout. Aparte, a Pitonizo Omar Nagore. Sí, Sinue conectó unos puntos ahí muy bien a la zona de la cara, los aprovechó, los siguió y los sentó. Sí, sabe que es momento de meter el acelerador para Sinue Vitorino. Lo vuelve a tocar. Está en problemas Renzo Basia. Vaya, ya tiene abierto el pómulo el argentino. Sinue Juárez Vitorino sabe que quedan pocos segundos y tiene que aprovechar. Es ahora el momento donde Sinue puede acabarlo. Y otra vez lo vuelve a conectar. Está tocado. Se acabó la pelea. México, México, México. Sinue Juárez Vitorino se lleva la victoria. Qué manera de boxear al argentino. Le dije, tenía fuego en las manos Sinue y lo hizo. Fue la verdad un round espectacular de Sinue Vitorino. El boxeo, esos guantes de artes marciales mixtas, León, marcan una diferencia porque conectan de manera contundente. Claro, la verdad es que es una modalidad de embudo sento que sacó y es una muy acertada decisión porque realmente ahí cuando tú golpeas el golpe realmente es sólido, ¿no? Y sobre todo que Sinue tiene muy buen boxeo y lo conectó desde el inicio. así es de que pues los guantes hacen un gran trabajo excelente pero el esfuerzo lo hace el peleador y fue muy buen conectado. Felicidades Sinue por esa gran victoria. Y la verdad Iridia Salazar lo dijo, es momento de que el mexicano aproveche y busque terminar la pelea. Sí, efectivamente, mira, lo supo aprovechar muy bien Sinue desde un principio se vio, él se supo más bien que llevaba la delantera con esos puños que estaba conectando y no quiso desaprovechar la oportunidad, sabía que estaba tocado y decidió con una muy buena actitud y una muy buena estrategia finalizar esta contienda. La verdad, inteligente, golpeó de counter y cuando lo, cuando lo vio tocado aprovechó esos codazos impresionante Sinue Juárez Vitorino, orgullo mexicano. The Kid es una realidad. El lobo yin con mucho orgullo. Sí, por otro lado, buen trabajo del referee del tercero sobre la superficie creo que para la pelea antes de que se pudiera castigar de manera preocupante al argentino. Ahora sí, le salió barato al argentino. Claro, la verdad es que lo iba a rematar con la rodilla y ahí sí hubiera sido yo creo más más devastador y felicidades al referee, la verdad es que intervino en buen tiempo para poder detener la rodilla que se conoce como Cautet y realmente yo creo le hubiera lastimado al argentino. Y tenemos sí, tenemos ya la decisión oficial en estos momentos. El referee Juan Carlos Flores detiene las acciones a los tres minutos con 58 segundos del primer round para el ganador en la esquina roja si no es Nekil Juárez. México levantando la mano desde ayer en los combates internacionales a México le ha ido muy bien. Pocas fueron las que perdieron contra peleadores internacionales. Nayar Arnaut, la única brasileña ganándole a una mexicana. Sí, ha subido bastante el nivel aquí en México. Lo estamos viendo, es una realidad la parte de Budo y bueno, nuestros atletas mexicanos sacan la casta, sacan la cara. Sacando la casta como se debe. Vaya demostración de Sinuevi Torino y tiene razón lo que estaba diciendo León Chávez. Ya estaba preparando esa rodilla y se mete, vean, estaba ya buscando esa rodilla y se mete muy bien el referee. Sabemos que hay mucha comunidad argentina que checa las transmisiones de Budo Cento Championship. Les mandamos muy buena vibra, un gran saludo. Normalmente sus compatriotas tienen grandes desempeños en Budo, pero bueno, así son las artes marciales. Ahora le tocó perder al argentino.